En medio de un buen ambiente, la selección mexicana de fútbol cerró su preparación de cara al partido amistoso que sostendrá este viernes ante su similar de Chile. La escuadra mexicana trabajó nuevamente en las instalaciones Chulavista Elite Training Center en Estados Unidos, donde afinaron los detalles para dicho cotejo. Los jugadores se mostraron de buen humor durante este ejercicio, preámbulo de la parte fuerte de la práctica, la cual el técnico argentino Gerardo Martino prefirió fuera a puerta cerrada. El tri y el representativo de Chile se verán las caras este viernes a las 20.15 horas del centro de México en duelo amistoso de preparación. Con información e imágenes de Ricardo Blancas enviado, Notimex.